Quiero ser tu esclava, quiero ser tu amor Te quiero acelerar, soy yo quien te profana Ser tu salvación, también ser tu villano Tú serías el ángel y yo casi ni humana Te amo desde hoy, no es solo tu lindeza Quiero tocar tu cuerpo, eléctrica, belleza Me tienes miedo, sé y culpas mi rareza No paro de llorar, patética tristeza